A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Oh, cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como la aviota que vuelan de puerto en puerto Y yo sé que nadie les importa, así que también la debo ver El día que yo me muera, no voy a llevar ni nada Hay que darle un sueño, la vida pronto se acaba Lo que pasó en su amor, lo más en lo encuentro que no Y me ha vuelto muy animal Y yo sé que nadie me va a bajar Y yo sé que nadie me va a bajar